Sabor Oye la Pablito Brámbela Saludos perrones Para Gaby Gaby Mosa Chabelita Para Flor Emilia Chiquita Benito Luciérnaga Una solidez y nada más Vámonos Pablito Se prendió el cerro Pablito Sonido Príncipe La cumbia con sonido Polimex Oye nomás Pablito Suena Perrón Con el sello Perrón Polimex Sonido Polimex Pablito Oye la nomás Esta se va a ser la florida Dice Vamos a mandarle un saldito para mi compañero Sonido Chesa Busco a mi lindo amor Oye Picasso Busco a mi linda chiquilla Ajá Busco a mi lindo amor Chiquita Vámonos Recio Ese Javi Ese Javi Ese por favor Pa sonido Para José Ese Salud Ese a toda la bandera Que UEC Por favor Pablito Y como la goza Como la goza el Quique En el Ajá En México Y Nueva York Aquí está para San de Azul Para el vampiro Para la famosa Kelly Kelly Villanueva Saluditos mi Polimex Para la banda de Oaxaca Y San Luis Potosí Que llegó el famoso Rolas La gente de Paseño Yerse Miguelito Simplemente El Pequeño del Sabor Mi Copache Jesús Villa Ay Saluditos dice Vaya Vaya Parra Ram Rampufo Desde Dallas, Texas Sonido exterminador Mi Copache Abran la rueda Ya empezó la 2 3 Sub 13 A la pista Hoy no más Este me late de chocolate Vámonos dice Armando González Compache Compláseme con una norteñita Eso me vas a perdonar Compache Pero es que la banda me rockea Somos solideros Y nada más Oye mi Polimex Hay un saludito para mi amor Que el amo Con todo mi corazón Para Diana Es parte del más guapo Mi compache Es echando Venga el sabor Vamos a bailar inmediato Un saludito Perrón Polimex Sonido Para los garochos De la popular Pueblita la bella Ya llegó mi compache Es de la popular Chiquilla regresa conmigo Para la Regresa por favor Para la garita Es de Dallas De Texas Por favor Hoy no más Ese es mi compache Malcón Casillo Chocolate Mejor que estás A ver si le gusta Mi compache Pablito Chiquilla regresa conmigo Chiquilla sin corazón Ya llegó mi compache Israel Saluditos mi Poli La ciudad especial Atentamente el porco Es mi compache Allá en Texas La gente de San Bartolito Morelos Y Nueva York Hoy no más Malditos Cholos El Mollo Y toda la banda Dieciséis Siete Siete Hoy no más Yo no La gente está muy loca Esa rulita Si me late de chocolate Sonido Bolívar Se llama Chiquilla hermosa Saluditos para El puerto de Veracruz Para los Jarochos Vaya 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 Ya llegó el Tauercito Porque somos Ángeles caídos Ni mucho menos Diablos perdidos Somos Ángel Locos Arcángel Locos Perdidos Santo Domingo Ese Tauercito Casper con Tris El lucho Hoy con sonido Polimex Polimex Esta se baila perrón Para mi compache El Memo Allá matimos Y la Chave ¿Dónde está Chave? ¿Qué suena? Ese es Polimadrazo Don Chalavante de Rale Por Carolina Mi compache Exterminador Johnny La gente está muy loca Ya sé ya Polimex Esto se va para mis compaches Los de los chupetones Que no me quieren grabar Un espor Chiquilla ¿Qué pasó compache? Amor Acá se toca la música De los chupetones A ver si me lo graban Amor Chiquilla regresa conmigo Para la chica dorada Amor En Edelia Y no más Es el sonido Por acero Dinercia Aguilar Ese es mi Polimex Saluditos Polimadrazo Con el temita de salsa Ahí vengo con una salsita perrona Compache Me traigo una salsita Rota Vámonos Luis Ese es mi Polimex Mándame un saludo Para el fenómeno Desde Brumas Texas En la zorra ¿Ya se ve el tema? Un respiro de coca Un toque de mota Yo vengo A echar coto Con toda la flota Ese es Peony Boy Vamos a meterle una chela Porque sube chido Salud Bueno, continuamos